El tema de la salud está muy relacionada con la actividad física, por eso ya estamos en comunicación telefónica con el profesor Germán Gropa, titular de SUCON. ¿Cómo está Germán, Andrea y Cecilia de Informadísima? ¿Qué tal, Andrea, Cecilia, la audiencia? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Estamos aquí contentas porque, bueno, sabemos que tenemos que estar en movimiento, como decimos siempre Germán, y durante este aislamiento nos has aconsejado, estar en actividad, ¿esto hace bien para el físico, para la mente? Bueno, contanos, a ver, ¿cuál es la propuesta para hoy? Sí, mirá, justamente por eso hoy lo que hacemos es mostrar un ejemplo de clase de modelo, donde nosotros lo que proponemos es, para una entrada en calor, una activación con ejercicios de movilidad, para ir ampliando el rango de movimiento y predisponiendo ahí al organismo para la actividad física. En una segunda instancia lo que hacemos es, son trabajos de estabilidad que van a incluir la zona media, la cintura pélvica, la cintura escapular, como para controlar y estabilizar todos los movimientos que vamos, o mejor dicho, la zona media, que vamos a, con ejercicios que vamos a poner en funcionamiento después, y después está el núcleo, que va a estar enfocado al trabajo o de fuerza o a un trabajo metabólico más aeróbico, como para desarrollar los dos aspectos que más nos están, los tres aspectos que más nos están atacando en esta cuarentena, que son la disminución de los niveles de fuerza, el menor gasto calórico y metabólico que estoy teniendo en este momento, y la otra, que es un tema no menor, que lo estamos escuchando todos los colegas, es la situación de estrés y ansiedad que se está generando por la falta de movimiento. Eso es todo un tema. Sí, perdón. Germán, si por ahí estábamos viendo mientras charlábamos con vos, bueno, bien especificado todos los ejercicios para poder realizar, pero de pronto hay gente que te está escuchando y quiere comenzar una actividad, ¿se pueden comunicar con ustedes para que ustedes les envíen aquellos ejercicios para realizar en la casa? Exactamente, Cecilia. Nosotros lo que hacemos, como en este video de muestra, trabajamos con una población abierta, general, pero por supuesto, si bien lo tenemos ahí como muestreo, ese video, hacemos una comunicación específica con la persona para conocer, después de una anamnesis, si tiene un cuestionario previo, ciertos niveles generales de salud, porque también, al no tener el contacto con la persona, lo que hacemos es una aproximación a los trabajos. Entonces, lo que hacemos justamente en ese muestreo, vamos estableciendo entrenamientos individuales o por subgrupos similares de actitud física y vamos prescribiendo la actividad física en función de las condiciones saludables del momento y de las posibilidades. Esto para cualquier edad, Germán, ¿verdad? Exacto. Nosotros ajustamos las cargas y la prescripción de los ejercicios en relación a la edad, a la demanda, a la necesidad, sea deportiva, sea de salud, y generalmente lo que hacemos nosotros ya con el gimnasio abierto es con la población más grande es comunicarnos obviamente con los médicos y vínculos de contacto y ahí hacemos un trabajo más ajustado lo que necesita la persona. En este caso, en contexto de cuarentena, los márgenes son mucho más lejanos a la exigencia, no te digo límite, pero un nivel de exigencia mayor. Seguro. Y es importante tener asesoramiento, Germán, sobre todo en cuanto a la edad, bueno, o a la historia física que cada uno guarde para evitar lesiones, para evitar un tirón, para evitar que, bueno, después de hacer una rutina tengas, sientas algún tipo de malestar. Sí, tal cual, por supuesto. Por eso lo que se apunta ahora, la necesidad inmediata es ponerse en movimiento y para activar justamente el sistema neuromuscular y cerebro, principalmente. ¿A dónde se comunican, Germán, por si alguien quiere, bueno, recibir todas estas clases, estas sugerencias, con todos los cuidados, como bien nos explicaste? Bien. Las direcciones de contacto son la de la página de Instagram, Zucon, página de Facebook y el teléfono que es 544182. Esas son las vías de contacto directo. También tenemos de mail, zuconentrenamiento.com. Esas son las cuatro vías de contacto. Perfecto. Muy bien. Germán, te agradecemos mucho, como siempre, este contacto. Bueno, y no queremos olvidarnos nunca de la actividad física que es tan, tan necesaria, sobre todo en estos momentos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, ojalá pueda volver pronto y encontrar un equilibrio entre la salud, la inactividad y, bueno, la actividad y la salud de los gimnasios de la ciudad, ¿no? Sí, seguro. Seguro, seguro. Bueno, es una actividad, ¿no?, que es un rubro que se está evaluando. Ojalá puedan volver a funcionar con las restricciones del caso. Exacto. Gracias, ¿eh? Gracias, Germán. Que tengas buena jornada. Igualmente. Estuvimos conversando con el profesor Germán Gropa, titular y responsable de Zucon. Así que, bueno, a no dejar de entrenar.